En un mensaje publicado en sus redes sociales, la hermana de Dylan Cruz, el joven que murió en los disturbios de Bogotá, hizo un pedido muy claro, no más violencia. En nombre de toda la familia se dirigió a los manifestantes y les aseguró que el cambio que buscan solo se logra cuando se dejen atrás los odios, la indiferencia y el rencor y se empiece a construir de nuevo valores. Un mensaje que queremos reproducir en Hora 13 por encontrar en él un llamado claro a la mesura, a la cordura, quizás los únicos caminos que posibilitan acuerdos y también por encontrar en él un llamado contundente a evitar más tragedias y polarizaciones. Asegura que el mensaje se hizo desde el dolor, pero también desde el amor. Entendemos que todo lo que está pasando solo va a cambiar el día en el que todos, sin excepción alguna, decidamos hacer todo desde el respeto. Dice que el diálogo y el amor siempre serán las mejores armas. Lo que queremos nuestras generaciones es paz, no más ataques a nosotros mismos, no más violencia, no más crueldad, no más atropellos con el otro. Pidió que respeten la decisión de la familia de despedir a Dylan en total privacidad. El mejor homenaje que le podemos hacer a Dylan es que no haya más disturbios ni violencia. A quienes quieren mostrar su apoyo a la familia, les pidió vestir una camisa blanca y portar en sus manos una rosa también blanca, el mejor símbolo de reconciliación. Un mensaje claro y contundente.